Música Buenos días guapis, ya tenemos aquí la navidad y yo para esta ocasión he ideado un farolillo navideño Vengo a enseñaros como hacer Vais a necesitar cartón de 2 milímetros, pintura, pintura clara, cola de contacto, cola blanca, lámina de papel de scrap, adornos navideños, cúter y regla Vamos a empezar Primero marcamos media pulgada sobre nuestro cartón de 2 milímetros Y seguidamente cortamos con el cúter Así tenemos que hacer 12 listones de cartón Para hacer las esquinas y la división del farolillo ¿Veis? Yo ya tengo unos cuantos para empezar mi trabajo Venga, vamos a seguir Vamos a aplicar cola de contacto en 4 listones que hemos cortado para el farolillo Aplicamos bien aplicado sobre el canto ¿Veis? Todo el canto Después cogemos un segundo listón Y frotamos canto con canto De esta manera la cola de contacto quedará también impregnada en el segundo listón Tenemos que dejar que actúe Una vez hecha esta operación tenemos que dejar que actúe Como 3 o 4 minutos Transcurrido este tiempo Cogemos nuestros dos cartones Nuestros dos rectángulos Y pegamos uno con otro Formando un ángulo recto De esta manera Si ha transcurrido el tiempo suficiente Van a quedar pegados Casi de inmediato ¿Veis? Además una vez pegado Es como con cemento Ya nos van a mover Pues así 4 Para formar nuestras 4 esquinas Ahora toca hacer las dos bases del farolillo Arriba y abajo Dos cartones cortados a 6 pulgadas por 6 pulgadas Son cuadrados Pero podéis vosotros hacerlos redondos O como queráis Yo solo os doy una idea Una vez lijamos los dos cuadrados Que van a ser en la parte de arriba y de abajo del farolillo Vamos a aplicar otra vez cola de contacto A la parte de arriba de las esquinas Frotamos con la esquina de uno de los cuadrados De tal manera Que hacemos como la otra vez Dejamos actuar Seguimos dando cola a las otras 4 A las otras 3 Para pasado los 2 o 3 o 4 minutos Poder pegar tranquilamente Y que ya se mantiene perfecto Si dejáis transcurrir tiempo suficiente Para que actúe la cola de contacto No va a costar ningún trabajo Formar esta estructura Ahora ponemos la parte de arriba Para ello aplicamos la cola de contacto En las 4 esquinas De ese cuadrado Así directamente Una vez transcurrido el tiempo suficiente Podemos pegar Y queda perfecta Bueno guapis Yo ya tengo forcha La estructura de mi farolillo La base Sencillamente Espero que vosotras también Así vamos juntas en el proceso Ahora vamos a cortar 4 redondeles De 3 pulgadas De circunferencia Las vamos a unir Con cola blanca De 2 en 2 Una va a ser la base De la vela Y la otra Va a ser parte del tejadillo Con lo cual La voy a pintar Por un lado Con pintura Sweet O creme De De la marca La pajarita De Chalpe Son pinturas A la tiza Realmente Se adhieren A cualquier superficie Y es una maravilla Trabajar con ellas Si queremos Que quede mejor Le aplicamos Varias capas Cuantas más capas Más bonito queda Y ya de paso Como estamos con la pintura Con la misma Que hemos pintado El redondel Pintamos la parte De dentro Del farolillo Para luego Una vez seco Poder poner nuestra vela Mientras se seca Vamos a hacer nuestra vela ¿Os parece bien? Vamos allá Lo primero Elegir Un papel bonito En mi caso He elegido Un papel De Daica Si queréis La referencia Es SCP 221 Es de Navidad Porque Como el farolillo Es navideño Pues el papel Va a ser igual Cortamos La parte De arriba Y un lateral De modo irregular Para que quede Más bonito A la hora De cerrar Tintamos Los dos bordes Que hemos dejado De forma irregular Para que quede Un efecto invernal Yo he elegido El color azul Un azul Metalizado He troquelado Unos copos De nieve De diferentes Formas Y tamaños Algunos Los parto Y después De pintar O chancrear De color azul Aquellos Que he partido Los dejo Atrapados Bajo Una Tira De un cuarto De pulgada Que voy A colocar En la parte De abajo De la vela También Coloco Copos enteros En varios Sitios De la lámina Para crear Un efecto De nevado Sobre la parte Recta Del papel Colocamos Un hilo De silicona Y sobre El vamos A hacer girar Nuestro círculo De cartón Para formar De esta manera El cilindro Que será Nuestra vela Una vez Terminada Podemos Pegarla A la base Del farolillo Bien con cola Blanca Bien con silicona Luego Adornamos Con flores O con Con acebo Con copos de nieve Como que queráis Yo he elegido Flores rojas La pego En la base Y así Solo es ir decorando Con las flores Que ya os he enseñado En otra ocasión A hacer Son flores De papel Hechas por mi Flores Como esta Formo la flor Le pongo hojas Y le pongo Unos pistilos Los pistilos Son comprados Las hojas Y las flores Troqueladas Después de decorar El farolillo Por el interior Junto a la vela Vamos a continuar Pintando Nuestros rectángulos De cartón Que van a ser Los barrotes De fuera Del farolillo Nos pegamos Por fuera Dejando El rectángulo Más pequeño El que es De 6 y un cuarto Por media pulgada Que vamos a colocar En horizontal Hacia afuera Así va a ir quedando Nuestro farolillo ¿Veis? Para rematar Nuestro trabajo Cortamos Dos cartones Tres más De 6 pulgadas Y 3 cuartos Cada uno Va a ser Nuestro tejadillo Y nuestra peana Para el mismo Lo vamos a pegar Con cola blanca Bien extendida Y simplemente Lo centramos Y lo dejamos Y lo pegamos Pintamos Toda la estructura Por el lado de fuera Con el mismo tono Que hemos pintado De dentro De todos modos De todos modos Podéis elegir Los tonos Que vosotros preferís Yo he elegido Este color Blanquito Para luego Combinarlo Con las flores Que son rojas Y con las hojas Verdes Y darle un color Más navideño Porque al fin Y a cabo La navidad Puede ser De estos colores Blanco Rojo Verde Pero vosotros Podéis elegir El color que queráis Porque de todo Para eso está La imaginación Para crear De cada uno De mis trabajos Podéis Añadir Quitar Poner Lo que vosotros Os guste Salcreamos Distresamos O tintamos Con color Distress Vintage Photo Cada arista De este Del farolillo Tanto el techo Como los barrotes Todo Cada una De ellas De las aristas Bien pintada Para crear Un efecto Más original Aplicamos Cola blanca A la parte De arriba Del círculo Que hicimos Al principio Que pintamos Yo le he puesto Una tira De perlitas Rojas Para poderlo agarrar Después Lo voy a decorar Con poincetas Pero de momento Lo vamos a ir pegando Nada más Con todo Esto que he troquelado Voy a adornar Mi farolillo Yo el troquelado Poincetas O flores de pascua Acebos Son hojas De acebo Y pistilos rojos Y con su lacito Estos son guirnaldas Con bolitas Colgando Guirnaldas De estrellas Para la parte De arriba Y flores De vid Que son Unos ramilletes Con hojas Que quedan Muy bonito En cualquier trabajo Pues con todo esto Lo voy a decorar Pero vosotros Podéis elegir Cualquier otra cosa Que queráis Ciervos Corazones Espumillón Regalos Lo que se os ocurra Bueno Pues ya hemos acabado El trabajo ¿Veis que lindo queda? Tiene de todo Poincetas Perlas Pistilos Copos de nieve Acebo Guirnaldas de bola Guirnaldas de estrella Es que no hay falta En la helada Espero que vuestro trabajo También quede igual de bonito A mi este Ha encantado Et voilà Trabajo terminado Bueno Si realmente Os gusta mi trabajo Y os anima A hacer cosas de navidad No olvidéis Suscribir a mi canal Y de paso Ya que estamos ¿Por qué no regalar un like? Gracias de antemano Hasta otro vídeo Adiós Gracias por ver el video